Hemos iniciado desde el día martes 30, a ver, el día 4, martes día 4 de octubre y ayer hemos hecho el lanzamiento oficial. Y mucha gente ha criticado de que ya está por terminar las clases, pero esto se escapa a la voluntad de la municipalidad. Sí, así mismo es. Se escapa a nuestra voluntad porque tuvimos muchos percances conocidos ya por la ciudadanía pedrojuanina. Tuvimos el corte administrativo por los sucesos también de fallecimiento del intendente José Carlos. Eso lleva su tiempo. También para que me habilite a firmar los documentos necesarios. También luego el ingreso de estos documentos en plataforma para el llamado a licitación, contratación pública, apertura de sobres. Estuvo también ahí, tenemos 15 días de vacaciones de invierno que también interfiere, que hace que pasen los días. y por fin hemos podido cumplir también con las escuelas para el almuerzo, pero aclarando que son 38 días de almuerzo en 12 instituciones que se van a estar realizando. ¿Esto qué es? Esto no implica que si estamos dando desde hoy y hubiéramos dado en abril, igualmente eso hubiera sido 38 días. No porque estamos a final de año, vamos a dar 38 y porque hubiera sido a comienzo de año, vamos a dar 60 días. Eso no afecta en nada. Una vez que podamos cumplir los 38 días de almuerzo, sea en el mes que fuere, entonces eso está bien, es correcto, estamos en plazo y los alimentos van a ser aprovechados, tanto a comienzo o a final de año, por los alumnos de estas instituciones. ¿Este almuerzo será en la institución o en forma de equipo? No, estos almuerzos este año son en las escuelas, en los comedores, ya todo también formado, formalizado por la empresa ganadora. En estas instituciones ya están las señoras cocineras preparando todo el almuerzo desde el día martes, así como decía, y ya los alumnos están siendo servidos, ya están almorzando en las escuelas y también teniendo todo completo, todo el kit en sí para poder satisfacer todas estas necesidades y que puedan sí recibir este almuerzo de forma bien ordenada en sus instituciones. Gracias.